¡Hola, hola! Quiero decirte que tú eres la persona más maravillosa del mundo, que tu amistad vale mucho, pero mucho para mí, porque eres especial en mi corazón, porque al tener a alguien como tú en mi vida es de mucha bendición, gracias a Dios porque me dio un ángel como tú, como amigo. El mundo no fuera tan lindo si tú no existieras. Ánimo, sigue adelante, yo sé que tal vez estás pasando por problemas, pero Dios tiene tantos planes para ti, tantos propósitos para tu vida. Son creación de Dios y vales mucho, pero mucho. Con cariño y amor y felicidad, yo te envío este mensaje porque eres la persona súper especial en mi corazón y en mi vida. Es solo para personas súper, súper, mega, 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 pero especiales. Y yo te envío este video, ya lo hice, hoy envíenlo a tus amigos los contactos de WhatsApp que tú crees que son parte de ti y que son súper especiales. Tienes que enviárselos a 10 amigos de tus contactos. Si alguien te regrese el video, eres porque eres súper, 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 mega, mega, mega especial. Que Dios te bendiga, te quiero mucho, abrazos de oso, estés en el gatito emigrante 504.